6 mejores pelotas para gatos ¿Quieres divertir a tu gato? Entonces esta es la pelota perfecta para ti. La pelota Hinshubo es una pelota inteligente recargable que se puede usar con una pila de baterías o con un cable USB. La bola tiene una luz que la activa y se puede giro automáticamente. Además, el kit de bola de giro te permite jugar con ella de una forma mucho más divertida que si la llevas solo. Toma este juguete divertido y especial para tu gato y disfruta de un momento único. Este es uno de los mejores juguetes para gatos que he probado. Tiene una increíble luz que nos permite ver el juego en vivo, así como una bola inteligente recargable por USB. Además, tiene una gran jugabilidad y una buena silueta. Me encanta que sea un regalo original y específico para mi gato. Es una pena que no existan más modelos de este juguete. Si buscas una variedad de juguetes para gatos que te permitan aprovechar el tiempo libre, Trixie Pelotas Naxx es la mejor opción. Estas pelotas son una delicia para los gatos, y ofrecen mucha diversión y actividad. Además, están hechas de una gran calidad y son muy durables, lo que te permitirá pasarlo muy bien con tus amigos gatos. Pide tu Trixie Pelotas Naxx ahora. Me encanta este juguete para gatos, es muy divertido y me encanta que los gatos no sean capaces de soltarlo. Tiene una forma muy cómoda para que los gatos se acerquen y jueguen con él. Está hecho de una mezcla de algodón y poliéster resistente y duradero, así que no se cansará nunca. Aparte, es muy divertido ver a los gatos correrse por la pelota. La recomiendo totalmente. Si quieres que tus gatos se diviertan durante el día, esta es la tienda para ti. Algunos de nuestros productos son juguetes interactivos con sonidos de pájaros, para que puedas disfrutar de un rato de diversión con ellos. Nosotros ofrecemos también productos para gatos que contienen hierba gatera, para que se diviertan durante el día. No dudes en visitarnos y descubrir todos nuestros juguetes para gatos. Hola, quería compartir mis pelotas de juguetes para gatos con hierba gatera, juguete interactivo con sonidos de pájaros, para morder y patear, adecuado juguetes del catnip de interior. Son una gran atracción para los gatos, ya que ofrecen una gran diversión y una gran actividad. Tienen un sonido muy peculiar, que hace que los gatos se muerdan para patear las pelotas. Las pelotas están hechas de un material resistente, que no se rompe. Son una buena compra, que seguramente pasará mucho tiempo en las manos de tus gatos. Si quieres que tu gato se divierta, entonces es hora de comprarle este divertido juguete de pelota. La pelota está hecha de una mezcla de polipropileno y elásticos, lo que la hace muy liviana y suave. Además, tiene una rueda automática que la mantiene en movimiento, y una bola que se desprende y se la lanza al gato. Es una excelente opción para que tu gato se divierta durante todo el día. Hola. Me gusta mucho este juguete de pelota para gatos. Es muy divertido para ellos y además funciona muy bien. Me parece una buena inversión, y estoy segura de que los gatitos se divertirán mucho con él. Gracias. ¿Quieres divertir a tu gato durante la tarde? Entonces puedes comprarle este juguete pelota de Kobe Arcoiris. Es un juguete muy divertido para que pueda jugar con él durante todo el día. Tiene una bola de juguete de espuma que es muy compatible con los gatos, y está hecho de un material resistente que le permitirá jugar durante años. Además, es un juguete muy barato, por lo que no podrás perderte esta oportunidad. El Kobe Arcoiris es un juguete pelota de 12 unidades que está diseñado específicamente para gatos. Es una pelota de juguete muy divertida y útil, perfecta para que los gatos puedan divertirse durante todo el día. Está hecha con una mezcla de espuma y juguete de plástico, lo que la hace resistente y suave. Además, tiene una bola de juguete que funciona como una pelota de juguete interactiva, permitiendo a los gatos jugar a su aire. Una excelente opción para que los gatos puedan disfrutar de una temporada de juego divertido. ¿Quieres comprar un regalo único para tu gato? Entonces este es el juguete perfecto para ti. La pelota interactiva para gatos es el mejor regalo para tu gato. La pelota interactiva para gatos está hecha de materiales antiadherentes, y garantiza que tu gato la pueda mover libremente. Además, tiene una función de temporizador de luz LED que le permitirá dormir tranquilo sabiendo que está a salvo. El gato ya no tendrá que esperar a que la pelota se ponga a su alcance para jugar. La pelota interactiva para gatos detección de obstáculos permite que el gato juegue a través de los obstáculos en la pantalla de juego, sin necesidad de que el humano esté constantemente pendiente de él. La pelota tiene una función de temporizador de luz LED, que indica cuánto tiempo puede jugar sin que se apague. La pelota está disponible en tres colores, negro, rojo y amarillo, y tiene una carga de dos horas. El mejor regalo de entretenimiento para tu gatito y cachorro. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!